¡Hola suscriptores! Que mañana tengan una feliz Navidad y un buen... un feliz año Hoy les enseñaré un video que algo que se me... y si se me ocurrió grabarlo a mi canal A ver... No, esta no lo pondré, esta Miren esto, lo pongo Y... No lo pongo así ¿Quieren que esta pavo funcionara? ¡No! ¡Ponemos no! Hace un accidente ¡Esto es un burbu otra vez! ¡Ponemos! Hay que pon... Miren esto Papito El papito no es un ganado Son tres pedacitos Solo tres pedacitos Mira, yo tope a mosquín o no? ¡Un no! ¡Dos! El maldito, el maldito está de vuelta El maldito, el maldito está de vuelta El maldito, el maldito está de vuelta ¡Han! ¡Han! ¡En qué no te tengo ahora a mí! ¡Ay, te veo otra vez! Y... ¡Ay, Redwood! Pelea de gallo, ¿no? ¿Sabes? 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 Te�리 mas... y 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